Música Eso es cambió mi vida y hoy vivo feliz Tengo un corazón nuevo y un nuevo sentir Por eso cuando canto yo lo hago feliz Por eso yo le alabo, canto las maravillas que él ha hecho en mí Por eso cuando canto, sé que venzo el mar Que toquen los mariachis que voy a danzar Con un zapateado voy a recordar Donde tengo el diablo y bajo mis talones lo voy a dejar Por eso cuando canto, sé que venzo el mar Que toquen los mariachis que voy a danzar Con un zapateado voy a recordar Donde tengo el diablo y bajo mis talones lo voy a dejar Bienvenido a luchas y luego se va Porque yo resisto con el bien y el mal Y de eso he aprendido que debo luchar Que tengo la victoria y que de Dios la gloria por siempre será Por eso cuando canto, sé que venzo el mar Que toquen los mariachis que voy a danzar Con un zapateado voy a danzar Donde tengo el diablo y bajo mis talones lo voy a dejar Por eso cuando canto, sé que venzo el mar Que toquen los mariachis que voy a danzar Con un zapateado voy a recordar Donde tengo el diablo y bajo mis talones lo voy a dejar